Salimos soñando regresar por estos lados Los bolsos se cargan con algo más No son pesados Si hay que arrancar, todo está bien Tenemos mucho para resolver Si hay algo mal, con tu querer Te hacemos bromas sin colectes Si miro los manos que están acá Te siento dolor Porque si están riéndose Yo no siento dolor Son los que están, los que son bien Yo no siento dolor Los bolsos y un viaje hacia lo bonito Son los recuerdos Se me descanso cosas que pasarán En otros encuentros Un usual para volver Las dos eternas no se pueden ver Los que están, los que están bien Yo no sé Son todos los hermanos Son los que son bien Yo no siento dolor Con tu vaso sin olvidar La guitarra para tocar En el verano Tampoco pueden faltar Esos discos Esos discos que al final Ya son salados Ya son salados Si me mienten Porque si están, los que están bien Yo no sé Ya son salados Yo no sé 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 ¡Gracias!